Bueno, entonces sí, ahora le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a los chicos de Azul, Francia. No desciflas, puedes pensar con claridad situaciones problemáticas y el infierno, crudo color, y me llevas y te entregas y ya puedes apostar. ¿Cuánto das, cuánto das por luchar una vez más? ¿Cuánto das, cuánto das por sudar, por luchar, por volar? ¿Cuánto das, cuánto das por ponerte a sobre a tu ar? ¿Cuánto das, cuánto das por conectar? Te perdí y lo pude descubrir, las virtudes del silencio. No es casual, el espacio encenderá y así estarás para convertir, para comenzar el mal. ¿Cuánto das, cuánto das por luchar una vez más? ¿Cuánto das, cuánto das por sudar, por luchar, por volar? ¿Cuánto das, cuánto das, cuánto das, cuánto das por conectarme, por conectarme, por conectarnos? No es casual, el espacio encenderá y así estarás para Bluetootho. ¿Cuánto das? ¿Cuánto das? Por gozar una vez más ¿Cuánto das? ¿Cuánto das? Por sudar, por luchar, por volar ¿Cuánto das? ¿Cuánto das? Por ponerte a sobreactuar ¿Cuánto das? ¿Cuánto das? Por conectarme, por conectarme Por conectarnos, nena, por conectarte Por conectarme, ¿cuánto das? Por conectarme, ¿cuánto das? Por conectarme, ¿cuánto das? Buenas tardes, esto es Azul Francia.